El mausoleo de nuestro corazón En los tiempos prehispánicos, cuando la cultura inca predominaba con gran esplendor en gran parte del continente, sucedió una historia que viejas tradiciones indígenas lograron conservar para los hombres de nuestro tiempo. Tal historia puede ser hoy un gran referente a esta sociedad que teme las consecuencias loables de una muerte inminente para parte de ésta. Y creo que en esos momentos de gran estupor, la lección de vida de este cuento puede apaciguar la incertidumbre que muchos tenemos en nuestro corazón. La historia narra que en aquellos tiempos, en una tribu de este majestuoso imperio, vivía el jefe Tupac Sinchi, con su nieta Kilari. La niña guardaba desde hace poco una cierta melancolía, pues su madre, Asiri, había partido al Valle de los Espíritus. Este lugar era un mausoleo lleno de gran vegetación silvestre y colorido follaje, en donde retornaban todos los espíritus que infundían luz y calor al corazón de los hombres, y habitaron un cuerpo en este mundo. Ellos volvían nuevamente a la presencia del dios Inti, que era la fuente de todo lo viviente. Tupac Sinchi tenía la edad de los cabellos plateados, lo cual significaba que su experiencia de vida era un referente para todos en la aldea. Debido a ello, Kilari le espesó el dolor que sentía al no ver más a su mamá. El viejo escuchó pacientemente a su nieta, con la paz que solo trae la sabiduría que dan los años. Después, Tupac Sinchi levantó la mirada al cielo e hizo una oración a los espíritus del cóndor y la serpiente, y le contestó, Mi pequeña niña, tú sabes que desde lo alto de este templo, es visible gran parte de nuestra comarca y mucho más allá. Por ello dime, ¿qué ves en ese pequeño bosque que ves allí? El viejo sabio, señalaba el lugar, en donde los despojos mortales de todos los que habían partido al valle de los espíritus, reposaban, y luego, por la acción del tiempo. Estos cuerpos hacían parte de los nutrientes que alimentaban la robustez de los árboles y la majestuosidad de toda flor del mausoleo. La niña se asustó al observar el lugar, en donde habían sepultado a su madre, y dijo a Tupac Sinchi, Pero allá, llevaron a mi mamá. Es cierto, respondió el viejo. Kilari tomó un tiempo para reflexionar y dijo, Veo árboles de diferentes tamaños, flores y rosas de varios colores. Tienes toda la razón, eso es lo que hay, contestó Tupac Sinchi. Después de eso, tomó a la niña de la mano y le señaló un lugar desértico y estéril, que también era visible desde lo alto del valle. Y nuevamente le preguntó, Y nuevamente le preguntó, ¿Qué ves allí? La niña contestó, Pues solo veo arena, piedras y nada de flores. Correcto, eso es lo que hay allí. Ahora dime, ¿Qué recuerdos tienes de tu madre? Ella. Al escuchar la pregunta, se le agarraron los ojos, pero sacó valor y dijo, Recuerdo mucho sus caricias, sus consejos, las palabras de sabiduría que me decía, y todos los momentos felices que compartimos, cuando me cuidaba y estaba enferma. Pero también recuerdo las veces que le fallé, cuando no le hacía caso, y muchas veces que la ignoré, por estar ocupada en mis cosas. Cuando Tupac Sinchi terminó de escuchar a la niña, levantó la mirada al cielo y dijo, Los recuerdos de los hombres, son como la tierra fértil de los sepulcros, y como tierra estéril de los desiertos. Porque, cada vez, que nosotros alimentamos los recuerdos que nos causan tristeza, nuestro corazón comienza a llenarse, de las arenas de las amarguras, y las piedras del dolor. Pero, cuando recordamos las cosas importantes que vivimos con nuestros seres queridos, como las alegrías, los consejos, los detalles de amor, y demás actos que hicieron que nuestros seres queridos fueran felices, el corazón comienza a nutrirse, crecer, y reverdecer, como los bosques de nuestros mausoleos. y aunque tu madre, ya no está con nosotros en cuerpo presente, sus buenos recuerdos son el alimento que necesita nuestro corazón, para florecer, en el desierto, que a veces permitimos, que se arraigue en nuestro interior. bueno, y espero que les haya gustado este video. también los invito a impulsar un emprendimiento que estoy llevando a cabo, en el cual estoy realizando videos conmemorativos para exaltar la memoria de nuestros seres queridos. en el fondo podemos ver el video que estoy promocionando, en el cual lo dejaré al final de este video. también los invito a suscribirse al canal, darle un me gusta, y compartir este video, y también los invito en estos tiempos de pandemia, a disfrutar la vida, y a seguir adelante. ¡Vamos por ello!